What's up Sirbodies, espero que le estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en un nuevo video de review de iconos de Geometry Dash En este caso tenemos uno de los iconos de las arañas nominados para la futura 2.2 Tiene muchas posibilidades de que simplemente porque es un meme, es un meme, adivinen quien es, es Haramp, Haramp El simio, bueno no es simio, es un gorila, es un gorila, es el meme de un gorila Muchos no sabrán la historia pero ya saben, busquen por google, averigüen todo sobre ese meme, pero es épico Lo tenemos acá en forma de una araña y está epiquísimo, o sea el diseño simplemente le queda muy bien Miren, o sea una araña gorila, quien se lo hubiera imaginado Y bien vamos a jugar en este video con este nuevo icono Por cierto estoy haciendo ahora estos videos en 2.0, me parece muchísimo mejor que comente así Y nada más para que se acostumbren, claro, a mi rostro, así que vamos al nivel ok, vamos al nivel Por cierto estoy jugando en la versión hackeada de Geometry Dash mediante el APK de Android Así es que no van a ver todo mi progreso Y vamos a jugar uno de los niveles de mi gran amigo Partition Que es un youtuber, que sube también videos de Geometry Dash Así es que vamos a jugar su nivel GG, lo siento si es que hago un poquito de lag, estoy grabando en 1080p y no acostumbro a grabar así Morí, morí, o sea es que estuve distraído Otra vez ok, que la parte harambi ya viene Dios mío, que música relajante Partition se la mamó, se la mamó Muy bien, ya estamos llegando Pip, mira a Haram, mira a Haram, o sea Dios mío, amo ese mono Lo matamos, lo matamos ¿Qué te puedo decir nene? El nivel está épico, o sea me encanta el nivel Hay que tener cuidado más bien porque no acostumbro a hacer esto Menudo bug sabes, menudo bug con Haram, en serio Wow, la música relajante se la mamó también Partition Wow, wow, o sea me encantó tanto el nivel como el ícono ¿Por qué? Porque Haram, o sea han visto ese detalle El detalle es épico Míralo, o sea mira Es, es Dios mío Es un, o sea es que tiene que estar este ícono en la Futura 2.2 Si no, me corto un huevo Porque tiene que estar Lo disfruté, en serio, lo disfruté Se la mamó, se la mamó el creador Y nada, hasta aquí el video, espero que les haya gustado Es uno de los mejores íconos que vi que nominaron Porque la verdad es que últimamente nominaron íconos que, o sea no tienen ningún sentido Ves íconos de Lightning Vortex y de no sé quiénes más que se repiten Y no es justo Pero este es de los pocos íconos que viene de un solo creador que no se ve mucho Y que es uno de los épicos Mis felicitaciones al creador Yo quisiera que esté en la 2.2 Y nada, esta sería la review más que todo Espero que les haya gustado este video No se olviden de dejar su like y compartirlo con sus amigos Conmigo será hasta la próxima Bye bye, cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!